El Departamento de Justicia afirma que Virginia está eliminando ilegalmente a votantes registrados antes de las elecciones. Así es, mis amigos, este pasado 10 de octubre, el Departamento de Justicia presentó una demanda contra Virginia, una demanda contra la Junta Estatal de Elecciones y una demanda contra el Comisionado de Elecciones. ¿Cuál es la razón? Que el Estado ha estado cancelando el registro de votantes, que según ellos son no ciudadanos, todo esto basándose en una orden ejecutiva por parte del gobernador republicano Glenn Junkin. Ahora aquí viene la parte crucial. El Departamento de Justicia afirma que Virginia ha estado en sí violando una disposición de periodo de silencio dentro de la Ley Nacional de Registro de Votantes, que es desde el año 1993. Entonces, esta ley prohíbe a los estados eliminar votantes de las listas en los 90 días previos a una elección, sin importar el motivo. Entonces, según esta demanda, Virginia ha estado enviando formularios de afirmación de ciudadanía a votantes que son ciudadanos estadounidenses y que, por lo tanto, son elegibles para votar. Si no responden en un plazo de 14 días, automáticamente su registro es cancelado. Así es, amigos. La fiscal general adjunta, Kristen Clarke, subrayó la gravedad de esta situación, ¿no? Y es que al cancelar los registros de votantes dentro de los 90 días antes de las elecciones, Virginia pone a los votantes calificados en peligro de ser eliminados de las listas. Y esto va a crear el riesgo de una confusión para el electorado. Así es, mis amigos. Recuerdan cuando les estuve mencionando bastante sobre cómo es que varios estados han estado probando reglas a la hora de los votos, ¿no? El tema de los votos manuales en el conteo. Y como vemos ahora, pues, es una manipulación que podría estar generando nuevamente, pues, lo que vimos en el año 2020. Ahora, por supuesto, yo creo que no se puede dejar pasar la respuesta por parte del gobernador Junkin. En su declaración, él defendió su orden, afirmando que el Departamento de Justicia estaba utilizando esta demanda como un arma política. Afirmó que los residentes en Virginia, los estadounidenses, verán esto exactamente como lo que es, un intento desesperado de atacar la legitimidad de las elecciones, entra en la mancomunidad. Señores, prácticamente está apelando a sus bases, presentando esta situación como si fuese un ataque a la legitimidad de las elecciones. Además, argumenta que estas medidas son sí o sí necesarias para poder mantener la seguridad electoral. Sin embargo, no se ha abordado directamente esta preocupación, ¿no?, del Departamento de Justicia sobre la eliminación de ciudadanos estadounidenses en estas listas de votantes. Mis amigos, yo creo que desde este momento ya podemos comenzar a cuestionarnos, a realizarnos ciertas preguntas. ¿Será que realmente se está actuando en pro de la seguridad y la democracia? ¿O es que se está intentando implementar tácticas para reducir el número de votantes, no? La postura por parte de Junkin parece estar muy alineada con la de muchos republicanos que han estado criticando constantemente los esfuerzos del gobierno federal para regular las elecciones. Y bueno, pues, como era de esperarse, Donald Trump no podría salir de este tema, ¿no? En una publicación en su red social, Trump Social salió a acusar al Departamento de Justicia de que están haciendo trampa al presentar esta demanda. Y en su estilo característico, pues, aprovechó para elogiar a Junkin por hacer un trabajo increíble. Por supuesto, no perdió la oportunidad de señalar a Kamala Harris también. Dijo que Kamala Harris y el Departamento de Justicia han estado lanzando un ataque inconstitucional e ilegal contra la democracia estadounidense. Señores, esto no es nada nuevo y esto no es tan solo una crítica, sino que Donald Trump está tratando de conectar esta demanda con la percepción de fraude electoral que ha alimentado durante años. Afirmó que la única razón para esta demanda era hacer trampas en las elecciones. Bueno, pues, Donald Trump siempre está en la búsqueda de una narrativa que pueda reforzar su base. Está tratando de posicionar a Harris como una figura central en este supuesto ataque a la democracia. Bueno, pues, un movimiento calculado, ¿no?, en cierta perspectiva, especialmente considerando que, según los últimos promedios en las encuestas, Kamala Harris lidera a Trump en Virginia por 7.5 puntos. Ahora, hablemos un poco también sobre este tema de las encuestas, ya que hasta el día de ayer, 10 de octubre, bueno, perdón, hasta el 10 de octubre, las encuestas más recientes mostraban que Harris tenía una ventaja que se expandía a dos dígitos, ¿no? O sea, este contexto aún eleva más la tensión entre ambos partidos. La narrativa de la eliminación de votantes puede jugar un papel crucial en cómo es que los votantes verán las elecciones. Entonces, si se percibe que el partido en el poder, o sea, en esta situación serían los demócratas, están tratando de suprimir el voto, esto, pues, sin duda va a tener un impacto en la movilización de votantes, ¿no? O sea, es una estrategia de doble filo. Si los votantes creen que sus derechos se ven amenazados, lógicamente, podrían volverse más propensos, ¿no?, a salir y a votar. Además, que la preocupación por la interferencia en las elecciones es uno de los temas que creo que se han convertido en más candentes, ¿no?, recientemente. Entonces, la gente está cada vez más consciente de que estas acciones pueden llevar a una mayor desconfianza en el sistema electoral. ¿Y qué pasa con los que no están seguros si su registro es válido? Exacto. La confusión podría llevar a menos participación. Y esto, pues, de algún modo, va a beneficiar a los candidatos que están en una posición más fuerte. Señores, este tema yo creo que nos plantea una variedad de preguntas, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene todo esto para la democracia, no? Bueno, hablamos de la eliminación de votantes, ¿no? No es un tema nuevo, lo sé, pero la forma en la cual se maneja es lo que puede tener efectos a largo plazo. Este tipo de acciones son exactamente lo que la Ley Nacional de Registro de Votantes en los Estados Unidos intenta prevenir los esfuerzos de último minuto que pueden llevar a errores y confusión. Al parecer, a medida que nos acercamos al día de las elecciones, cada vez se nota más que es fundamental que todos, como votantes, estemos informados. ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestro registro esté activo, no? ¿Qué pasos debemos de seguir si es que recibimos, por ejemplo, este tipo de formularios, no? De afirmación de ciudadanía. Yo creo que es responsabilidad de todos participar en el proceso electoral. Que nos aseguremos, ¿no? De que de algún modo nuestras voces sean escuchadas. La pregunta que me queda es, ¿hasta qué punto estarán dispuestos todos los ciudadanos para luchar por los derechos? Si hay una sensación generalizada de que el proceso electoral se ve pues amañado, se ve manipulado, se ve manoseado, podría surgir una mayor movilización en las zonas, ¿no? Tanto demócratas como republicanos. Gracias.